hola 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 aquí estamos otra vez bueno al final me arrepentí estuvimos recogiendo pasta para pagar esto pero cuando la tenía que tenía ciento veintipo mil la cosa se ha complicado entonces lo que hice fue pues comprar otro camión este este camión entonces es bastante chulo a ver desde los pequeñines es el primer renal que tengo pero pero bueno dije va no podemos ir pagar las deudas poco a poco y además tengo un camión más y tengo un trabajador más así que tengo los garajes a tope tengo dos garajes solo tengo dos garajes ya están los dos llenos entonces vamos a hacer gestionar camiones estos son los camiones ahora tenemos esto más no he hecho en un duro porque acaba de empezar entonces pues bueno ahora nos toca seguir recogiendo pasta he cogido un pedido bastante chulo que es este que son 45 mil euros así que es verdad que son bastantes kilómetros y es el que estoy a punto de hacerlo bastantes kilómetros que no lo pone montelio boloña aquí lo pone 826 kilómetros y aquí veis el recorrido bastante como yo tengo el tío medio cansado pues pues y tengo que tendría que dormir seguro por el camino igualmente pues bueno no he puesto no he puesto descansar entonces pues bueno ahora os enseño la caja cuando lleguemos a cuando lleguemos a que este que me deja me deja me deja que no me dejas ay ya le he extendido ahora mismo bueno 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 la empresa esta estaba en medio de la autopista ok la empresa puede ir a noventa vale y estamos en esta curva que no sé si es peligrosa o no la apertura está para hacer unas salidas en Francia de las autopistas a noventa a saco vale vale y bueno pagan bastante porque son porque es mucha distancia pero también distancia por kilómetro que es lo que miro yo muchas veces la verdad es que es bastante grande es que es el monte y pico de mi PC es el monte y pico por kilómetro o sea que está bien bueno está bastante bien he estado mirando los mods de los mods de Steam pues bien he probado de poner alguno de fuera de Steam y seguro que se puede pero bueno me plantea una cantidad de dudas llenadas de las historias porque claro tienes que tener la misma versión de esos mods algunos mods no están actualizados entonces he probado varios que me han gustado los he puesto uno medio que se me llenaba el ordenador de virus el otro me el otro medio de me bloqueo el juego no me dejaba jugar porque me imagino que no estaría en la misma versión entonces lo más cómodo diría yo lo más cómodo es lo más cómodo es lo más cómodo y seguro es ir a Steam coger el coger el mod no instalas 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 solo no tienes que ir a archivos ni hostias ni documentos repito que puede ser igual de fácil pero por lo menos a mi hasta ahora no me ha gustado como ha funcionado el tema no se no se se va a quedar ahí por ahora bueno vamos a 90 vamos a ver el camión esto ha pesado lo que he visto es para que llevan medicinas siempre que están con las medicinas debe ser urgencias médicas o algo así no se ya que digo me acabo de me acabo de guiando la leche este de la cámara ahora Vamos a ver qué me hace hacer ahora. Vamos a ver. A ver, voy a coger el mapa y a ver a dónde me va. Vale, yo creo que, yo creo que en vez de ir por aquí, me está llevando por aquí. Es un error pequeño, porque hay veces que haces así y ¡pum!, se te lía un pollo de cojones. Esto no es yo autopista o es... Uff, esto tiene pinta que sea carretera. Aquí sale el peaje de salida. Mira, aquí esto es peaje, peaje, peaje. Esto es autopista. Y esto debe ser carretera. Y esto ya es carretera, carretera. Y bueno... Bueno, pero como es tan largo... Bueno, no... Ha sido un error, pero... Ay, que fallo. Esto me pasa por mirar. Tonterías. Vale. Después no tener el mapa de... Cuando tengo dos GPS, pues el de la... Algunos estaría bien que llevara... El mapa de... El mapa de... Más ancho. Vale. Pues... En Steam encontró unos mods de camiones que... Por lo visto se esconden en concesionarios y estias. Literalmente, se esconden en el terreno, en el Volvo dicen. Yo he mirado un poco... Y no he visto un viejo. No he visto nada. 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 O sea que... O sea que... Cada concesión a la que descubramos, pues iré mirando a ver. A ver si aparecen los camiones estos americanos. Hay varios, eh. No se si es... Cogido a diez o así. Vale. Ahora se me acaba esto. Vale. Pagando. Vale, ahora. Ahora señor... Señor... Ahora me toca carretera. Por tanto. ¿Turin? Pues venga, Turin. Pues venga, Turin. Me voy a ahorrar pasta en... Está bien carretera un poquito, ¿no? Me dice 80. Pues ya me tengo que vigilar los... los cambios de velocidad. Vale. Vale. No hacele luces a este. De antipatio, tío. Saluda, coño. Vale. Le damos un desvío a la derecha ¿Tengo que ver la curva? ¿Esa es el actual? ¿Es una curva muy fea o...? Esto es mi carrera No me acuerdo, antes de dejar la curva de poner la cámara bien No me acuerdo Siempre 80 80 madre mía No señor No sé No sé ¿Qué era eso? Podría tener más cara de turismo 70 Rotandito ¿Qué? 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 Me estoy empezando a cansar también Me estoy empezando a cansar también Bueno, yo no al tío El tío que... el tío que... que juega conmigo El tío que... que juega conmigo El tío que... que juega conmigo Muchas gracias no hay nadie y la patas vale me hago curar la rotonda ah, he pagado deudas, pensaba que había hecho una multa de 8 machos, tenía que se me voy con cuidado también me podía avisar cuando cobran estos, no me ha avisado no, tenía una lista de ahí, ¿este ha cobrado? bueno, son todos pueblitos, pueblecitos aquí están chulos mira el de Alicia ah, no, pero no es oj oj me hace cuenta esto, que bocina me he puesto me hace un hombre no, no pitan, no saludan no, no pitan, no saludan aquí aquí tiene una ruedecita puedo hacer todo puedo dormir puedo dormir aquí aquí no, aquí aquí duermo duermo le pongo le pongo gasolina le pongo gasolina le pongo gasolina y así si llego ya me quito el problema de encima y ya tengo las dos cosas hechas ahhh que luego a ver me voy a apagar me voy a apagar me voy a apagar los chichos vale, a ver, ahora tendríamos que llegar a ver 796,9 y el viaje es de... 623, vale es el recorrido de aquí espero que... no, nadie ve por aquí mira, que casitas las 10 de la noche Rebants Rebants 80 Rebants Rebants ¿Cómo se puede comprar? ¿Dónde está la gracia de gastarte una pasta en un juego? ¿Gastaste una pasta en expansiones? ¿Gastaste una pasta en mapas? ¿Gastaste una pasta en pinturas y me apuras? Dices, va porque me hace gracia. No vale. Si después, si después entras en el juego y te pone, hay un tío que ha descubierto como tener 999 millones. O sea, yo tengo eso y le dejo un salido al juego. Esto me pasaba, creo que lo hice con un juego. Y entonces decía, podía comprar de todo y podía hacer de todo y entonces... un juego que me tenía enganchado de toda la vida. No sé cuál era, eh. Yo creo que era uno de ciudades y así. De faraón, me parece que se llama faraón, ¿eh? Y... 50 por hora. No, sí. Teos. Venga, monta. Pues me pedían, pues bueno, de crear ciudades, de crear... que sí... monumentos y templos y hostias, ¿no? Y apretabas dos botones y hacías pum. Ponías la cantidad que querías, pim, 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 pim. Y ya está. Va. O sea, un juego que igual llevaba dos años jugando, a la... a los... igual al mes, dejé de jugarlo. Y ya nunca más dije, va. Nunca más hago esto porque... es un gran error. Es un gran error. Ahora sí que hay gente que quiere tener de todo. Y a lo mejor sí que hay gente que no tiene tiempo para... jugar a... a todo, pero... ¿dónde está la gracia, no? Igual que he pedido un crédito ahora... a... en los camiones, o en el banco, y estás... luchando ahí para pagar el banco. O estás luchando para comprarte un camión mejor. Eh... ¿por qué luchas después? Pues no luchas para nada. Por tener el... el camión más fijo, por tener... bueno... ¿qué? Por supuesto yo también lo quiero tener. Quiero tener el mejor camión, el mejor motor, el mejor no sé qué. Y vale todo. Pero... que me cueste. Que me cueste, papi. Me voy a dar 50. Bueno, como veis... cuando me he equivocado de carretera... aunque es divertida esta. Hay que reconocerlo. Mira por dónde pasamos la misma. Qué tiro. Esto si no, no hubiéramos pasado. Bueno... Eh... Pues cuando vi el... el... el truco este... que no es un mote, es un truco. Tienes que coger un programa, y con ese programa no sé qué, que no es normal. Ponerle el precio que tú quieres. 999 millones. ¿Para qué quieres esto? ¿Dónde está la gracia del juego? Porque incluso, mira... A mí, vale. Por supuesto que quiero visitar... Tener mapas de España, mapas de Rusia, todo esto y... Y eso a lo mejor sí que voy a intentarlo. Meterlo en los mods. Pero después estaba pensando... Joder, mods de camiones, mods de no sé qué. Pues ya... El juego ya tiene camiones. Y... Y... Por ejemplo, los de Steam... Ya... Hay camiones americanos también. A ver... No los he descubierto, eh. La verdad es que no los he descubierto. Pero... A ver los silos. Según... Según Steam. Yo los he instalado. La... La... La otra cosa es que no... No... No funcionen. No... Que tenga demasiadas cosas instaladas. Y lo resulta que no, ¿no? No... Pero bueno. Esa es un poco... Lo que me tira para atrás. El tema. Eso es un poco eso. Entonces... Hostia. 999 millones. ¿Para qué? Es como si... Había un juego que se llamaba Managers de Liga. Que claro, tenía... Empezaba a ser un equipo de segunda y... O no. De cuarta inglesa o algo así. Con una grada de mil personas. Una grada de mil personas. Eso es nada. Y entonces, pues bueno. Decides... Vas haciendo lo grande. Vas vendiendo jugadores. Vas salgando gente en la cantera. Vas vendiendo jugadores. Vas ganando pasta. No sé qué. Que si es punzos. Y hostias. Y vas haciendo... Y al final acabas... Teniendo el... El campo del Barça. O sea... Te puedes montar... Además es literal el campo del Barça. Pues literalmente. Porque... Podías construir una parte del... El campo del Barça. Con otra del Madrid. Con otra de... Bueno. Hostia. Te imaginas el primer día que ya podía tener todo eso. Que coñazo. Después. ¿Dónde está la estrategia ahí? El juego de estrategia, ¿no? Teoría. Sabes que nunca había pasado un camión en carretera. O sea... El tío me ha parado. Lo he parado o no he parado, eh. Lo voy a intentar adelantarlo. Lo voy a intentar adelantarlo. No. 199 millones. De euros. De euros. De euros. De euros. De euros. Pero... Bueno, no lo voy a comer. La curva a la izquierda y a la derecha, a la cabecita. La curva a la izquierda y a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. La derecha, a la derecha, a la derecha. Mierda. Sin cuenta. Lo sé. Y después cuenta que hay un montón de veces que he empezado los Juegos 3-0. Otra vez para que el aliciente es, para conseguir que en esta pantalla los romanos no mataran. Para crear la ciudad, por ejemplo, hay un juego que se llama César. Un otro. Te creas la ciudad y después, de vez en cuando, si va mal, te vienen los romanos y te destruyen la ciudad. Ah, tío, ostias. Pues, bueno. A veces, y tiene diez años ese juego. El otro día lo compré en Steam, por lo menos igual, cuatro euros y cinco. Típicas. 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 Están. Que ya distintas las ondas. Típicas. 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 no te dejas pasar si me frenas todavía no encima Aquí hay una curva de 40, qué diferencia hay en Italia con Francia, ya tienen unas curvas de A-90 y aquí unas A-40. Otro peaje. Un día, ¿qué ha pasado? Otro. Cuatro euros. Un kilómetro, cuatro euros. Vale, 80. Ya está ya. A ver, que no me líe a la derecha, ¿eh? Que aquí es donde pierdo yo toda la pasta por si llego tarde. Vale, despío a 60. Vale, 63. Bueno, queda un paso. Autestaciones, 500. 80. Es tremendo, es tremendo. Estamos en Italia ya, ¿no? Hostia. Estos viajes. ¿Cuánto se paga? Vale, vamos allá. Tickets. Vale, uno no se paga, uno es tickets. Parece que sea un alivio, ¿eh? Estés tickets. Ah, vale. Qué bien, no pagas. A ver si pagarás ya. Estés y pagarás. Testen, 5. No, no, no. No, no... Gracias por ver el video 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 No hay nada 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 Gracias por ver el video 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 Vale Vamos, vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, pues... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Chau, chao, 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 chao Gracias por ver el video